Este es... ...y robarlo. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en la Pescadería Barra de Navidad, ubicada en Avenida Pablo Silva, 251, letra B. Pescadería Barra de Navidad, te esperamos. Contamos con un horario de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y de sábados a domingo, de 7 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Contamos con servicio a domicilio al teléfono 312-308-6524. Nos puedes enviar un WhatsApp al 312-231-5265. Abrimos los 365 días del año, excepto el día 25 de diciembre y el día 1 de enero. Para la gente que nos visita en nuestras dos sucursales, obtendrán un descuento en la compra de 5 kilos en adelante. Contamos con precios especiales para los restaurantes. Contamos con todo tipo de mariscos y ceviche por kilo. Contamos con otra sucursal en Avenida Lápiz Azuli, 377. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.